Mujer ¿Aquí que tú vives? Pero eso te iba a decir, tú estás perdido Tú sabes bien que la dirección era para este lado Y tú estabas cogiendo para otro lado Tú venías del capotillo a vivir aquí ahora No, lo que pasa es que yo no te he contado Lo que pasa es que me encontré una mujer profesional Eso yo lo sé, porque tú solo no vas No, no, tú no te imaginas La mujer es profesional Ingeniería del sistema, sabe de computadora Hackeé a TikTok, hackeé a Instagram La tipa tiene unos cuartos Que tú no te imaginas Pero mira que mueble que vi en mi casa Oye, mira, la tipa me compró vehículo Celular Oye, tú no te imaginas, esta casa la compró Tú estabas en mala antes Que tú tienes los coros, ponías para un pote Loco, si tú sabes que cuando uno Cuando el hombre sabe hacer Ahí nada más llevaba Gilbert, Gilbert y yo Poníamos esos coros, porque tú no ponías No, yo no ponía, yo no ponía Y Gilbert siempre con su corbatita amarilla Galanteando su vaina Pero, a pesar de todas las cosas Que esa mujer me ha dado Y que tiene cuartos, tú no lo vas a creer Yo la quiero dejar Mira muchacho La quiero dejar Te estás volviendo loco ¿Vas a dejar esa beca? Yo quiero dejarla porque es que mira La costumbre es más fuerte que el amor Alfredito, piensa eso No se deja esa beca así todos los días Lo que pasa es que ya yo como que no me siento bien con ella Ya no es lo mismo Es una tipa tiene cuartos Sopórtala, sopórtala Y ya no estoy soportando Ya de verdad, el soporte mío Tiene problemas en el cigüeñal En el cigüeñal Ya la vaina no está funcionando como antes Tengo complicado eso, soporte cigüeñal Sí, soporte, todo tiene que ver Pero yo lo tenía que sacar de abajo Siendo yo soporto a la tipa Porque si le dio de todo a usted Y yo no sé ni como decirle que tenemos que terminar la relación Bueno Yo no encuentro la manera de como decirle Esto, esto se acabó ¿Tú crees que estás seguro de lo que tú estás diciendo? Es que tengo que decir Eso es lo que está esperando Eso es lo que está esperando cualquiera Es una oportunidad de un... ¡Amor! Hola mi vida Estaba hackeando ahí el Instagram de Erico Hola ¿Dónde estás mi amor? En realidad tu capacidad informática Tu capacidad informática es increíble Me imagino que al hackearlo lo que lo viste es con un reloj Es que caminé diez kilómetros Sí Cuatro lechugas Le puse un cerdo de fotografía Porque él no come nada de eso Le puse un cerdo para que la gente creyera en eso Saludos, yo soy amigo de él Hola, ¿cómo estás? Sí, mi amor Mi vida Qué perfume más bueno tú tienes, Dios bendiga Pero yo te siento como raro, ¿qué es lo que te pasa? Es que tengo que expresarte algo Yo no encuentro la manera de como decírtelo Pero tú sabes que la vida Tiene situaciones que a veces las ideas chocan, se entrelazan y por momentos se organizan Y a sabiendas que vivimos en un mundo que nos mueve el corazón Y Figenia Vene al grano Y yo voy ahí a cada raro Eso me dijo un amigo Eso me dijo un amigo mío que es aurólogo ¿Qué es lo que tú quieres decirte? ¿Qué es lo que tú quieres decirte? Bueno, ya, voy al grano Mi amor, no encuentro la manera de decirte que esto se acabó ¿Se acabó? Sí Esta relación debe terminar O sea, tú me estás dejando a mí No que no puede ser Yo que te entregué absolutamente todo Yo lo sé Yo que te enseñé todas las claves de los Instagram Dios mío, yo que te entregué la clave del Instagram de Moisés Salcedo Sí La clave es volarte Sí Y me enseñaste a hacer batallas de TikTok Sí O sea, ¿tú quieres terminar conmigo? Es que, aunque no encuentre la manera... Pues permíteme Espera, esa es mi cartera Sí, ahí está todo el dinero que yo le entregué Te trae uno Pero mi amor, yo sé que tú me la compraste Tómalo yo, bebé del calor Te trae uno Ay mi amor, por eso carro... ¿2023? Te lo regalé Sí Pero fue un regalo ¿Dónde está el celular? Lo que se da no se quita ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? Está en la cartera ¿Está aquí? Sí, está ahí, está ahí Mi amor, pero ese suelo costó dos mil dólares ¿Cómo diablo tú me lo vas a quitar? No importa mi amor Mi amor Dame la cartera donde están las tarjetas de crédito Te traes siete La villa que yo compré, ¿te acuerdas? No, pero esa villa tú me dijiste que era mía ¡Se queda aquí! Mi amor Y hasta la tarjeta negra te la va a llevar Claro Pero mi amor Mi amor No La villa, el apartamento que hay en Punta Cana ¿Eh? ¿Eh? El chat que me regalé, atención a mi hackeo Porque todo eso lo hackeé para ti Ahora, yo te voy a hacer una pregunta Como te quite todo ¿Qué vas a hacer si no encuentras la manera? Buscar la manera, pero contigo mi amor ¡Si! ¡살, sal, sal! ¡¿Qué vas a hacer? ¡Yos es! ¡Sac Gracias.